¡Suscríbete! Hoy, como cada sábado, pues aquí estamos haciendo un recorrido muy interesante ahora por la zona de Los Altos. ¿Para qué? Pues para ver cómo trabaja un establo lechero en toda su producción, que está muy interesante. Y para ello estamos aquí en este rancho San Francisco. ¿Para qué? Para conocer todos los detalles. Y para ello estamos con el administrador del mismo de nombre. Leopoldo Vázquez Rodríguez. Gracias, gracias por recibirnos primeramente aquí en este establo. Que me gustaría que nos platicaras un poquito cómo nace, cómo surge este desde hace cuántos años y cuál fue la finalidad. Bueno, mira, este rancho inicialmente fue de mi bisabuelo, después cambia a mi abuelito y luego después pasa a parte de mi papá y de mis tíos. Y actualmente lo estamos manejando ahorita mis hermanos y yo. Yo soy el que lo administro, pero es ahorita actualmente de la familia Vázquez Rodríguez. La cuarta generación. La cuarta generación. Y teníamos la inquietud de formar un establo desde hace algunos años y de alguna manera pues lo fuimos armando poco a poco, lo fuimos construyendo y ya lo echamos a trabajar. Recuerdo, no sé si tenemos 12 años, por ahí 10, 12 años que ya empezó con actividad lechera aquí en el rancho. ¿Por qué eligen este lechero? Bueno, pues nosotros desde que tenemos uso de razón, mi papá siempre anduvo, él empezó con unas rutas de leche, recolectando leche por esta zona, recolectando leche en su camionetita, llevándola a los centros de acopio pues a Tepatitlán. Y desde ahí nosotros hemos visto que mi papá se dedicó a lo de la leche y pues nos nació y nos nació y traíamos siempre en nuestra mente en algún día poder hacer un establo. Nosotros pues en un inicio teníamos un establo convencional de los establos que aquí se encuentran en todos los lugares, llegamos a tener una ordeña de 40 vacas, algo así. Después las terminamos, terminamos ese establo convencional y ya fuimos viendo instalaciones nuevas en otros lugares y nos fuimos agarrando ideas de un establo, de otro, medidas de altura para el estrés calórico, desniveles, etc. Y nos fuimos trayendo partecitas de establos y los fuimos construyendo poco a poco y nos aventamos muchos años para construirlo porque no fue fácil y lo empezamos a construir. Y este establo está pensado en una capacidad de mil vacas de ordeña diario, está proyectado para eso, empezamos con 150 vacas de ordeña y ahorita actualmente tenemos 450, 460 ordeñando, que todavía tiene capacidad para otro 50%, adaptándole una nave adicional, adaptándole algunas cosas, pero sí tenemos la esperanza de que algún día logremos tener las mil vacas de ordeña. También hago la invitación para ganaderos de esta zona, de otra zona que quieran venir a ver las instalaciones y se puedan llevar algo que les pueda servir, están las puertas abiertas. Perfecto, pues muchas gracias, gracias por recibirnos nuevamente y pues si te parece vamos a hacer ese recorrido para que la gente junto con nosotros conozcamos toda tu propiedad. Pues claro, vamos. Bueno amigos, pues toda empresa debe de tener algo, algo que administrarse y para ello estamos con… Nancy González. Nancy González, ¿cuál es tu función aquí? Pues yo me encargo de todo un poco, principalmente compras, ventas, apoyo a los médicos dirigiendo al personal, pues somos un equipo. Como somos poquitos, nos echamos la mano entre todos, pagos, estar aquí recibiendo a todas las personas en recepción, de todo un poco. Oye, de todo un poco, ¿siempre en escritorio o también te mezclas allá? También allá afuera, ¿ves? ¿Qué haces allá afuera? Pues sí, andamos inventariando vacas, becerras, viendo, checando el alimento, que todo esté en orden. Bien, pues si compramos algún camión de alimento o algo, checar que todo llegue correctamente como se pidió. Pues si te parece, vamos a empezar el recorrido para que la gente junto con nosotros conozca todo lo que tienen aquí. Claro que sí, los acompañamos, vamos a conocer el establo. Correcto, gracias. Bien amigos, pues vamos a iniciar este recorrido, si les parece. Y estamos con dos médicos aquí que nos van a ayudar a hacer este recorrido de nombre. Dante Cisneros, gracias médico, y Licinio García. Bueno, pues ellos dos, se encarga cada quien, vamos a conocer de qué funciones aquí en este establo. Y dinos precisamente, ¿cuáles son tus funciones aquí? Sí, mis funciones son principalmente llevar la genética, el avance genético en el establo y llevar la reproducción también. Yo soy quien me encargo de estar preñando las vacas en su tiempo, para que paran a su tiempo y tengamos una producción de leche estable. Bueno, y al ratito vamos a hablar contigo médico, ¿cuál es tu función? Yo me encargo más de lo productivo y del manejo del ganado. La alimentación, para que esté bien. Sí, la alimentación y el manejo que se hace a las camas y a las vacas, calendos de vacunación. Perfecto. Bueno, y aquí en esta área, ¿dónde estamos médico? Aquí estamos en el corral, es la nave de preparto, o reto también, es donde llevan una dieta balanceada para animales que son próximos al parto. Esto es a base de inseminación, me decías, ¿no? Todo es a base de inseminación. Y también sexada, ¿cómo manejan eso? El sexado lo estamos utilizando en vacas que vemos que vienen con mucha fertilidad, pero principalmente en el desarrollo en las vaquillas. En las vaquillas que no han parido, tienen mejor fertilidad y ahí es donde lo aprovechamos. Bueno, y entonces, ya lo que no es sexado, ¿cómo está dando los resultados? ¿Cuántos machos, cuántas semen? Bueno, aquí en el semen convencional, pues es, ahora sí como en todas las especies, es 50 y 50. Hay temporadas en que se pega un poquito más a hembras, temporadas en que pega un poco más a machos. Perfecto. Aquí, en este lugar, ¿cuánto tiempo permanecen estas vacas? Aquí se meten 21 días aproximadamente antes del parto. Este es el corral de reto, donde se acondiciona con su dieta, están un poco más cómodas. Ahora sí que prepararse aquí para parir, aquí es donde paren. Aquí, de este establo, no se mueven ya, esos 21 días. En este corral, aquí están 21 días hasta el parto. El momento en que paren, se les quita la becerra para darles de comer. Ahorita van a ver las casitas de crianza y la vaca se pasa directamente a producción. En cuanto a la alimentación, ¿qué tipo de alimentación es la que se les debe de dar en estos 21 días? Se empieza a dar una dieta muy parecida a la que van a empezar a comer en producción, para acostumbrar el rumen de la vaca a su navadita y no tener problemas al momento del parto. ¿Hay diferencia de alimento entre las vacas de primer parto y las otras? No, ninguna. Lo que pasa es que están separadas porque normalmente la vaca adulta es más grande y pelea, y la becerra es más chica, entonces para evitar la dominancia con golpes y eso, por eso se separa el ganado. ¿Cuál es el proceso para que vuelva a empezar a dar leche? Se va directamente a un corral que le llamamos fresco, que es una dieta no tan fuerte como la de altas productoras. O sea que una vaca en un año nada más deja unos dos meses de producir leche. Así es, deja solamente dos meses en estado seco para que se subre, se involucione y descanse la vaca. Pues vamos a ver ahora los productos que ya están a punto de dar, ya otras vacas ya estuvieron aquí, ya tuvieron este producto que es el que vamos a ver aquí adelante. Sí, claro, vamos a pasar a la crianza, al área de, como una especie de cunero. Pues vámonos al cunero. Bueno, ¿ahora dónde nos ubicamos? Aquí estamos en el área de crianza, donde tenemos a las becerras donde están en su lactancia. Háblanos de los aretes, veo doble arete, ¿qué significa? En el arete viene la fecha de nacimiento, viene el número de identificación de la becerra que le va a tocar y viene el toro, el toro el padre de esa becerra. Por ejemplo, esta que la veo un poquito más temblorosa, como recién nacida, ¿ahí nos dice cuándo nació y todo eso? ¿Cuántos días tiene de nacida? Sí, esa nació el 23 de agosto. Y entonces, bueno, ¿es normal verla temblar un poquito? Se están monitoreando, si está un poquito temblorosa, es monitorear si comió bien. Si no ha comido bien, se le da un tratamiento, se le dan sueros. ¿Cuánto tiempo permanecen en esta área? Aquí permanecen dos meses y medio en la lactancia. Ya de ahí se pasa al área de desarrollo, que ya lo tenemos en otro rancho. Y a ver, el encargado, mi querido médico, de la alimentación aquí, en estas etapas, ¿le vas cambiando o mantienes una misma? Se mantiene una misma, nada más la cantidad de leche, que es su principal alimento de la becerra. Se aumenta gradualmente mientras la becera te lo va pidiendo. Más o menos a los 15 años de nacida, la becerra ya está tomando 6 litros de leche diario. Aparte se le pone agua y un preiniciador. Háblanos un poquito, ¿qué sucede con el famoso calostro? Es importantísimo. No, sí, claro, pues es la vacuna que tiene la becerra. Recordemos que los bovinos no tienen una inmunidad que se pase trasplacentaria. Nosotros le tenemos que dar ese calostro para que el becerro tenga la inmunidad que le pasa a la vaca por medio del calostro. Eso tratamos de hacerlo en las dos primeras horas de vida, porque la pared de absorción de las inmunoglobulinas, como se llaman, se va perdiendo conforme va pasando el tiempo. Entonces es muy importante dar rápido la toma. Se habla del 10% del peso corporal de la becerra. O sea, en mililitros, ¿cuántos vendrían siendo? Para darlo en general como 4 litros, es lo que viene siendo de calostro. De calostro. El calostro, tengo entendido que es la primera ordeña después del nacimiento. ¿Dura más o cambia de nombre? ¿Cuándo pasa a ser leche? Dura dos a tres días una etapa que se llama leche transición y ya después ya es leche. ¡Viva la gran venta mexicana Yondir! Tasa del 0% hasta 36 meses en compra de tractores. Además, descuentos en pólizas de mantenimiento y promociones en implementos. Visite su distribuidor autorizado Yondir del 15 de agosto al 30 de septiembre. Términos y condiciones en yondir.com.mx diagonal gran venta mexicana. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam. Contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Agrícola Tazam. ¿Esta mezcla la hacen aquí, médico? No, es un alimento que nos venden terminado. Le llaman preiniciador, eso es lo que le llaman preiniciador. Y es el consumo voluntario que le decía. No hay una cantidad para cada becerro. Y me imagino que, bueno, conforme van creciendo, pues van teniendo, van buscando más ese alimento que la leche. Así es. Ellos solitos lo van cambiando. Sí, aquí es donde tratamos de pasar de monogástrico a poligástrico, como es el final de la vaca. Aquí ya hiciste un cambio, ¿no? De la genética. ¿Ya estás buscando algo más en estas? Sí, correcto. Cuando se hace una evaluación de las madres, de las vacas en producción, se ve cuál es la deficiencia que ellas traen. Y se busca un toro que te apoye en esa deficiencia de esa vaca. Ya sea ubre, tratamos de hacer algo balanceado. Que sea leche, que sea ubre, patas, salud, sólido, grasa, proteína. Son varios rasgos que buscamos. Y en esas becerras ya es otra generación en la que fuimos avanzando en su mejora genética. Para llegar a ese top, le podríamos decir, ¿no? Para esa culminación de todos esos rasgos que nos estás diciendo, ¿en qué porcentaje crees que estés de lograrlo? Bueno, en genética lo que hemos visto año con año es cómo mejorarlo. Ahorita no es tanto ya el cambio, porque ya son vacas muy productoras. Podemos mejorar en salud, es lo que más buscamos, en salud, en vida productiva, que la vaca nos dure más tiempo, sana. Entonces, siempre se mejora, pero ya ahorita, ya la genética que hay, no es tanto el porcentaje como de una vaca criolla, una vaca que no es tan buena, a una genética muy cambiante, ahí la mejoras muy rápido. Aquí la genética que tenemos ya nos permite ir mejorando poco a poco. Bueno, y me imagino que a ti te toca llevar cuáles son los nacimientos, cuáles son las vacas que ya cumplieron unos tres partos, cuatro partos, que ya las tienes que sacar y todo eso. Haces también esa combinación. Sí, realmente el ganado que se decide que ya no funciona para producción es porque son vacas que bajan mucho su producción y ya no se gestan, pues. Son vacas que ya decidimos que esa no la vamos a seguir haciendo producir. O vacas enfermas, por lo regular. Casi no hacemos salida de, ¿sabes que esa tiene cinco o seis partos? Hay que sacarla, no. Si la vaca funciona y nos produce, se queda, correcto. Bueno, y desde que ya son tres meses, me decían que se quedan aquí, ¿a qué lugar pasamos? Se pasa a otro rancho que no está aquí. Bueno, primero se pasa aquí a un área de estete que dura 20 días, aquí arribita. Después se van a otro rancho a ya hacer el desarrollo de convertir la becerra en vaquilla. ¿En pradera? No, es tabulado también, nada más por cuestión de instalaciones lo tenemos en otro lugar. Y de ahí ya las traen, ¿ya a qué edad? 21 días antes de que vaya a parir la vaquilla, se trae igual aquí al periodo de reto, se le da la dieta, se acostumbra el rumen y ya a darle su vida productiva como vaca. Su vida productiva. Bueno, pues interesante, vamos a ver otra parte de aquí. Médico, ¿dónde estamos ahora? Aquí estamos ya en el destete de las becerras, ya pasamos de la crianza, aquí se van a ir ya a su destete, aquí se les deja de dar leche, aquí ya empiezan a consumir un poquito más de fibra y su concentrado, y tienen su agua ahí también. ¿En esta área cuánto tiempo permanece? Aquí permanecen 20, 30 días máximo. Es para lo mismo, para hacer la transición, estarla revisando que al dejar de consumir leche, las becerras sigan estables, estén bien de salud, y de aquí las llevamos al otro rancho, al desarrollo. ¿Estas están todas más o menos en la misma edad? Están, sí, ya tienen aproximadamente 3, 4 meses, y ya de aquí se llevan al otro rancho. Ok, y aquí me imagino que también visualmente las están revisando para cualquier cosa que no pueda seguir, ¿no? Sí, aquí se están monitoreando que las becerras coman lo que tienen que comer, están rumiando, están echando, están tranquilas, y este, diario viene y se les limpia, se les da de comer, y es donde se puede identificar alguna enfermedad. ¿Aquí ya se les lleva su registro manual, en computadora, cómo se lleva ese seguimiento? Sí, desde que nace se le da el seguimiento de quién fue su madre, quién es el padre, el número que le va a tocar para permanecer aquí en el rancho, y ya igual se sigue monitoreando, siempre tienen ese número. Perfecto, bueno, pues vamos a otro corral, a otra parte, para que ya en un buen tiempo, si aquí los llevan a otro rancho, regresa, pues, ¿cuál es el ciclo de que nacen a que empieza a ya estar dando leche? Sí, de que nacen es la crianza, después pasan aquí al desarrollo, al destete, pasan al desarrollo, de 6 a 12 meses a una dieta de desarrollo, de 12 meses a antes del preparto, se les da otra dieta, es donde se gestan, se inseminan y ya van preñadas, se da una dieta con menos energía y más proteína, y ya de ahí se traen 21 días antes del parto, a darles otra dieta con un poquito más de grano, de más concentrado, para que no tengan problemas al parto. Perfecto, pues bueno, es un cuidado visual, de instalaciones, de todo, y sobre todo de la dieta, ¿verdad? Sí, claro, no, en cuestión hay que tener a los animales lo más cómodos posibles para evitar cualquier enfermedad de ellos. Oye, ¿estos deben de tomar mucha agua al día? Toman el agua que necesitan, no en cantidades grandes, muy grandes, pero sí, más que nosotros, claro que sí, se toma bastante. Y el ambiente, la temperatura, ¿cuál es la que mejor les acomoda? ¿Hay que estar frescos, caliente, frío? Lo fresco, pero más bien lo que cambia mucho, el problema serían los cambios bruscos de temperatura, las mañanas frías, las tardes calurosas, el aire, eso es lo que nos... Por eso tenemos las cortinas para evitar los ventarrones. ¿En la mañana, dependiendo el frío, te van a dar más leche que en la tarde? No, 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 en la mañana dan más leche debido al descanso prolongado que tienen en la noche, de que no hay gente, están solas, la vaca se echa, rumea y produce leche, en cambio en el transcurso del día, que bien se lo ordenan en la tarde, normalmente se inseminan, hay más manejos, la gente está aquí, la vaca no está tan cómoda como... Es importante esos temas, ¿verdad? Bueno, vamos a otra parte de aquí del establo. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes y presentarles aquí a esta gran empresa que ya tiene mucho tiempo caminando con nosotros, Hueslaco y mi querido Wenseislaus. ¿Cómo estás, mi querido Wenseis? Bien, Memo, aquí andamos ahora saludándote aquí a las alturas. A las alturas, como ustedes podrán ver. Oye, un proyecto bueno, interesante, como siempre, como es costumbre de tu empresa, platícanos de este, dónde estamos y de qué trata este proyecto. Así es, Memo, bueno, nos encontramos en el municipio de Jamay, Jalisco, cerca de la laguna de Chapala, también cerca de la barca Jalisco, donde estamos arriba de una estructura donde se montaron paneles solares para energizar lo que es una bomba de 30 caballos de fuerza que está dentro de un pozo, un pozo que tiene 220 metros de profundidad. Y, bueno, este proyecto, en esta zona donde estamos, no hay energía eléctrica por parte de la CFE. No existe un tendido eléctrico el cual pueda, podamos de alguna manera usar esa energía eléctrica, sino que aquí toda la energía eléctrica que tiene este rancho es a través de energía solar, con paneles solares como los vemos aquí. Sí, generada aquí, donde estamos nosotros posicionados. Y, bueno, obviamente para el agricultor, para este cultivo, pues se ahorró mucho dinero, ¿no? Y la eficiencia total. Sí, así es Memo, bueno, la problemática que existía en este rancho era que al no haber energía eléctrica por parte de CFE o estar muy retirada, al dueño le costaba mucho dinero jalar la energía eléctrica con postes, transformador, todo eso era una inversión muy alta, la cual su mejor opción fue instalar paneles solares, ya que el sol lo tenemos en cualquier parte, ¿no?, de nuestro país. Tenemos un sol con muy buena intensidad solar, entonces, bueno, él opta por instalar paneles solares, los cuales pues no nos cuesta generar energía eléctrica y él cumple su necesidad de riego. Si te fijas, aquí estamos en lo que es un cultivo de maíz, en donde se usa el agua para regar, pues esto que estamos viendo aquí, anteriormente pues era puro monte, porque al no haber agua, pues no eran tierras muy productivas por la falta de agua. Entonces, bueno, aquí se está usando esta agua para este cultivo. Cada día tenemos oportunidad de trabajar en más partes de la república, la verdad tenemos proyectos en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Colima, en Nayarit, en Jalisco, en Guanajuato, entonces estamos dándoles una solución a todas aquellas personas que están en el sector agropecuario, que tengan la necesidad de energía eléctrica donde no hay energía eléctrica. En este caso, pues es un pozo, pero también puede ser un rancho, una casa, puede ser iluminación, puede ser para un bombeo de bebederos de ganado. Ahora sí que nos adaptamos a cualquier necesidad, también granjas, acuícolas, creadero de tilapia, creadero de bagre, creaderos de camarones, todo eso. Podemos energizar todo ese tipo de motores a través de paneles solares. Esta instalación nos tardó aproximadamente de llevarla a cabo dos semanas, desde cero hasta llevarla a la funcionalidad. Y bueno, si te fijas, nuestros tipos de estructuras son elevadas para que queden fuera del alcance de animales o fuera del alcance de personas o queden fuera del alcance de algún daño. También pueden servir las estructuras como un doble propósito para hacer una bodega, un estacionamiento, un área de comedores, un área para los trabajadores que puedan descansar, ya que el rayo del sol aquí en el campo tú sabes que es fuerte. Y bueno, sobre todo hacer énfasis en que la energía solar no nos cuesta, que es un recurso gratuito, abundante y muy eficiente. Y muy eficiente. Perfecto. Mi querido Wences, pues muchísimas gracias por habernos invitado acá a tener esta experiencia desde las alturas, estar haciendo esta conducción. Y bueno, diles a las gentes dónde te pueden localizar. Así es, Memo. Bueno, nuestra página de internet www.weslaco.com.mx También nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook Hueslaco Energía Renovables o en Instagram también Hueslaco Energía Renovables. Y también, bueno, va a aparecer ahí en pantalla nuestros números telefónicos para que si gustan llamarnos, hacerles un presupuesto sin compromiso y un presupuesto a la medida de cada necesidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Wences. Aquí estamos, Memo. Muchas gracias por su tiempo. Un saludo a todo su auditorio, a todos sus televidentes. Y bueno, invitarlos a que innovemos en el campo. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias. Amigos, nos encontramos con el licenciado Óscar Cabrera. Y te pregunto, mi querido Óscar, aquí estamos en este huerto de limón. Me dicen que manejan productos muy interesantes para erradicar cualquier plaga. El productor lo dijo de una manera bien interesante. No redujimos las aplicaciones de venenos. Las eliminamos. Las eliminamos. Pero yo quisiera ir más allá de solamente trabajar con el productor. Yo quisiera preguntarles, ¿qué pasaría, señor padre, si usted tiene la posibilidad de ofrecerle a sus hijos productos ricos en nutrientes? O sea, con todos los minerales, con las proteínas, con las vitaminas. Pero también con una reducción muy significativa en esas moléculas tóxicas, en esas moléculas peligrosas, en esas moléculas que a lo mejor probablemente pudieron ser cancerígenas. ¿A qué voy? Nuestros biocontroles están hechos de extractos de plantas naturales. Un grupo de científicos alemanes se dieron cuenta cuando estaban en África que había unas plantas que los insectos no las dañaban. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que las plantas, como forma de defenderse de esos insectos en el devenir de millones de años, fueron desarrollando esos metabolitos que tenían propiedades insecticidas. Y entonces hicieron una extracción y es lo que tenemos en nuestros productos. Es decir, es de productos naturales. Eso es lo interesante. A ver, yo quisiera que, ve cómo es el limpo, está mulcificado obviamente, pero yo quisiera que alguna empresa que produce clorperifos, que produce lanate, realmente hiciera eso con el producto. Sabe hasta como menta. Obviamente, por ejemplo, el neem tiene propiedades antibacterianas. Hasta para las lombrices en la India se utiliza mucho para eso. Pero es parte de nuestra tecnología y de nuestro compromiso. Más allá de solamente nutrir, hacer una diferencia para millones de personas. A través de producir alimentos más sanos. Alimentos sanos, alimentos nacidos de las mismas plantas que buscaron sus propias defensas y están hechas aquí. Así es. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia AgroScience. Yo les invito a que se atrevan a probar, a comparar, a ver la diferencia y que al final de cuentas ustedes decidan en cuántas hectáreas podemos ayudar. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó Bueno, médico, ahora estamos en otra área. Platícanos, ¿cuál es? Aquí estamos en el corral de fresco o posparto. Bueno, en el corral que estábamos ahorita, que habíamos dicho que era el reto o preparto, las vacas paren ahí y se vienen a este corral, que es el de fresco, donde se están monitoreando temperaturas, que la vaca esté sana y se le da una dieta, una dieta especial. Oye, aquí vemos unas echadas, otras paradas, otras comiendo. Esto es lo que también cuidan, ¿no? Que las vacas no estén estresadas. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, en cuestiones de bienestar animal, si un animal no descansa, si un animal no está sano, no te produce. Nosotros el negocio es que produzcan. Entonces tratamos de que el ganado esté sano, esté cómodo. Aquí el manejo que llevamos en las camas es estarlo moviendo, estar arrimando arena nueva para que la vaca esté cómoda. Es como un colchón. Llega, se echa y está cómoda ahí. O sea, que no todo el tiempo están comiendo, ¿no? Como uno pensaría. No, o sea, la vaca llega, come, come lo que ella requiere y va y se echa, va y descansa. Bueno, oye, háblanos, porque también eso nos han preguntado. ¿Quién de ustedes, médicos, me quiere hablar cómo explicarle a la gente de que las vacas tienen cuatro estómagos? ¿Quién me platica de eso? Está dividido en cuatro compartimentos, que es ahomaso, retículo y rumen, no en ese orden, pero en cada uno de los compartimentos se lleva a cabo una función. La vaca es un rumiante, como tal nosotros no podemos digerir fibra. Si tú sabes, la vaca en su rumen hay bacterias que te ayudan a degradar la fibra. Entonces, lo que hace esto es que en cada parte del rumen se va haciendo un proceso de filtrado. Las partículas pequeñas pasan directo a rumen, que es el estómago verdadero. En el estómago verdadero hay bacterias que producen gases y esos gases producen energía. Y esa es la nutrición que tiene la vaca a base del gas que produce las bacterias en el estómago. Entonces, en cada uno de esos compartimentos se lleva a cabo, cuando la fibra es muy larga, se queda en uno, se rejurgita la vaca, lo remuele otra vez, en la boca hay saliva, produce el bicarbonato para evitar acideces, se regresa el bolo a hacerlo más pequeño y que puede ir pasando hasta terminar en el rumen, que es el estómago verdadero, así se le llama. Y así es como funciona a grandes rasgos el rumen. Perfecto, bueno, pues muchas gracias médico, si yo fuera tu maestro, pues te vamos a dar un 10 de calificación. De hecho, mira, ahorita que estaba viendo las beceras, que te dije que eran monogástricos, la becerra recién nacida solamente funciona con el abomaso, la leche se pasa directamente al abomaso y ahí es donde se llevan los procesos de fermentación para la nutrición de ese animal. Entonces, ese es el cambio de ser lactante a ya ser un rumiante. Entonces, hasta que pasa acá, ya se le forman los cuatro, este… No, ya los tiene, simplemente empieza a desarrollarlo, a que crezca, a que se vaya formando papilas que tienen bellosidades en el rumen y en el… Pues bueno, si les parece, vamos viendo cómo tienen aquí unos que estoy viendo que tienen collar y otros no tienen collar, ¿quién me platica de eso, mi querido médico? Sí, los collares aquí lo que miden es la actividad de la vaca, es este… el collar tiene como una… se acostumbra a la actividad que tiene la vaca en el día diario y al momento en que esa vaca camina un poco más, el sistema, el software que tenemos allá en la oficina detecta, sabes que esa vaca ya caminó más pasos de los que normalmente caminan, entonces esa vaca probablemente esté en celo, ¿ok? Nos ayuda para detectar que la vaca está en celo para venir a revisarla e inseminarla. Unas sí tienen collar y otras no, porque las que ya no traen collar las diagnosticamos como gestantes y por la cuestión de que no tenemos collar para todas, se los quitamos y lo ponemos a la vaca vacía, para igual, nos detecta un celo y ya aprovechamos para inseminar. ¿Y cómo le llevan el tiempo a las que están gestando? ¿Cuándo saben cuándo va a dar algo? O sea, se lleva el registro, como dijimos, o sea, todas las vacas están identificadas sin repetir un solo arete, se lleva el registro en el software, sabemos cuándo parió esa vaca y sabemos, la vamos revisando cada ocho días, su involución uterina, en todo lo reproductivo. Le damos su manejo y nosotros decidimos inseminar de 55 a 60 días, de ahí arrancar su, desde ahí se puede inseminar, es su tiempo de espera voluntario para inseminar a partir de ahí. Y de ahí cuando se insemina esa vaca, llevamos los registros. En la lista nos manda, al cumplir de 28 días en adelante de que se inseminó, vienen los diagnósticos de gestación, para saber si esa vaca está gestante, ya se pasa como un animal gestante y a la hora de reconfirmar, que reconfirmamos a los 60 días, reconfirmamos que sigue gestante y ya le quitamos el collar y se lo ponemos a una vaca vacía. Perfecto. Bueno, pues definitivamente ustedes aprovechan toda la tecnología y porque veo poca gente trabajando aquí en un establo tan grande, ¿no? Sí, realmente hay personal para cada área y pues como dice, hay tecnología, hay maquinaria para realmente para no necesitar tanta mano de obra, ¿no? Y por lo mismo, para que la vaca esté cómoda y poder hacer el manejo rápido, para que la vaca ponerla lo más rápido posible en comodidad para que nos produzca leche. Perfecto. Bueno, pues ahora si les parece, vamos viendo cómo llegan allá a la producción de leche, ¿no? Sí, claro, ahorita vemos ahí la ordeña y cómo... ¿Cómo sale desde aquí, desde los corrales? Porque todo tiene su que ver, ¿no? Siempre un trato tranquilo, ¿no? Aquí no hay varazos, no hay chicharrazos, no hay nada, ¿no? Es correcto, como la vaca ya está acostumbrada a mañana y tarde llevar el mismo proceso, las vacas no se golpean, simplemente se les abre el corral. Las vacas saben perfectamente su horario y saben en qué orden va a entrar la ordeña, porque la vaca se acostumbra y ellas saben. Entonces se va a la ordeña y pues lleva su tiempo, pues... Su tiempo y su tranquilidad, no están agitadas, no están maltratadas y van poco estresados. Sí, claro, de hecho están en cada corral, tenemos cepillos que son automáticos, llega la vaca, se siente un poco con comezón o algo que le está afligiendo, simplemente se quiere relajar, se arrima el cepillo, se la acerca, el cepillo empieza a girar y la rasca y la vaca se relaja. ¿Para qué? Para que esté confortable, esté relajada y igual, de igual manera nos produce más leche. Perfecto, bueno, pues un spa aquí dentro de este lugar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, médicos, si les parece vamos a ver el segundo paso para llegar allá a la ordeña. FS38, más que una herramienta, tu mejor aliada. Stihl. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Médico, pues prácticamente estamos en el área de la cocina, ¿no? Así es, la alimentación, lo mero bueno. A ver, platícanos cómo es todos estos lugares, el alimento. Mira, aquí en el área de la alimentación tenemos unos compartimentos donde tenemos los ingredientes que damos a las vacas, tenemos alfalfa molida, de aquel lado tenemos las vacas enteras, de ese otro lado tenemos rastrojo, es entero. Molemos la fibra para dar el alimento lo más homogéneo que se pueda y después al final tenemos un alimento terminado que le llamamos concentrado, el cual tiende a tener básicamente maíz, soya y canola y algunos otros ingredientes más, aparte de sus minerales, vitaminas. El ensilaje de maíz es principalmente el ingrediente que más se utiliza en la dieta de la vaca, la metemos a un carro mezclador, el cual es como una licuadora que va a mezclar totalmente el alimento para podersele ofrecer a la vaca. Tenemos un orden, no es como vaya cayendo, hay un orden entre lo más grueso, lo más tosco que viene siendo el rastrojo, después la alfalfa, después el silo y al final el concentrado que es lo más molido que se puede, para que se vaya haciendo un buen mezclado del carro. O sea que este carro, el rojo que vemos es la mezcladora. Así es, sí, perfecto. Pueden notar que tiene una cajita blanca, es una computadora, la cual ya viene precargada de la dieta que va a recibir por vaca, simplemente ahí se le agrega el corral, la cantidad de vacas que va a haber ahí y la cantidad de ingredientes que va a haber. La báscula te pita cuando llegue al límite de kilos que ocupa el corral. Ahí se está preparando un corral. Ahí se está preparando un corral y ahí te está diciendo que ya está totalmente de silo, sigue el siguiente ingrediente. Ya está silbando. Por eso silbó. Así es. Él te avisa. Y después este, ¿en dónde lo vierte, en dónde lo pone? Te vas a la nave, después está echado y se vacía en todo el corral. O sea que en ningún momento se queda estancado, sino que hacen la mezcla y automáticamente al terminar la mezcla se empieza a ofrecer. Sí, sí, no, calientito como nosotros, aquí nada frío. Ahí vimos que cambió esta máquina de silo. Sí, mira, ahorita por cuestiones de que se nos está terminando un silo, se empieza a cambiar al silo nuevo. No podemos cambiarla de golpe. Entonces tratamos de mistearlo para que se vayan acostumbrando al silo nuevo y todavía tengan parte del otro silo y que no sufran el cambio tan brusco en la panza de la vaca. Otro ingrediente que no puede hacer falta es el agua. Esta se usa para humedecer un poco la pastura y no se está tan seca. Igual también para que nos facilite el mezclado del alimento. Después de que acaba el último ingrediente que es el agua, dura cinco minutos todavía el carro mezclando para que quede a punto. Después de que se alimentan perfectamente bien, se cuidan y todo, pues vamos ya a ver cómo entran allá a la sala de ordeña, si les parece. Me parece perfecto. Oye Ricardo, ¿y aquí qué es lo que vamos a ver? Bueno, aquí por lo que vemos ya vamos a sacar el siguiente corral a la ordeña. Este, aquí lo que va a hacer nuestro compañero, nuestro trabajador, va a rear las vacas que siguen para el corral de ordeña. Esta es la primer ordeña del día, se ordeñan dos veces, ¿en qué horario? Sí, lo tenemos a dos horarios. Lo manejamos con un periodo de doce horas de diferencia, tanto en la mañana como en la tarde. Aquí la ordeña la iniciamos a las cuatro de la mañana, igual en la turno de la tarde es a las cuatro de la tarde. Y ya lo que diferencia un corral con otro, pues siempre llevamos el mismo rol. Iniciamos a las cuatro y ya a lo mejor nuestro siguiente corral a las nueve de la mañana, diez, que es el último por ejemplo, es cuando lo vamos sacando, que ya es nuestro último corral para terminar con la ordeña. Entonces siempre manejamos igual el mismo orden desde el corral, para acabar siempre al mismo tiempo y tengan el mismo tiempo de espera un corral con otro. Bueno, pues si te parece ahora vamos a ver dónde llegan, cómo llegan antes de entrar allá a las máquinas. Vamos a continuar con el recorrido para que lleguen a la sala y ver cómo hacemos allá nuestra rutina de ordeña. Aquí ya es el área de ordeña, el apretadero para donde van a estar las vacas en espera de la ordeña. Acaban de llegar con el corral y aquí vamos a ver cómo bajan el arreador para poder ingresar al área de ordeña. O sea, hay un arreador físico que es este señor que estamos viendo y esta malla que baja. Sí, ahí más que nada ya nos ayudamos también de la tecnología, ahora sí que para hacer un poquito más fácil la mano de obra. Pues sí, hay un arreador que nos trae las vacas desde el corral, como lo vimos allá desde el pesebre y aquí nos apoyamos del arreador mecánico para todo el tiempo tener las vacas no apretadas, que estén cómodas, con espacio suficiente para distribuirse, pero al mismo tiempo para que una sola persona pueda estar haciendo que vayan entrando las vacas hacia la sala, lo podemos recorrer automáticamente a la distancia que lo queramos. Por ejemplo, para cuando tenemos ya pocas vacas, no nos traigan aquí correteando a lo largo del corral, lo podemos recorrer y ya todo el tiempo tenemos las vacas cerca a la sala de ordeño para que estén entrando y ya hacer un poquito más fácil la rutina para los ordeñadores. Oye, ¿la cantidad de vacas en promedio de cada lote? Pues aquí lo manejamos con una cantidad máxima a 100 animales por corral. Nuestro principal motivo, como les mencionaba hace ratito, buscamos siempre el confort de la vaca y para que no tengan aquí un tiempo máximo de espera de una hora, entonces hacemos un lote menor para estar buscando siempre eso, que las vacas en el apretadero no estén más de una hora para esperar su turno de ordeño. ¿Por qué? Porque aquí como vemos, pues las primeras en cuanto llegan de los corrales van entrando, pero las últimas, las que se quedan al final en el corral, que no estén mucho tiempo aquí paradas nada más esperando su turno, entonces por eso hacemos corrales con un máximo de 100 vacas y pues ya de ahí podemos tener de 32, 60, dependiendo tanto la producción o el estado en el que se encuentren. Si ya son vacas gestantes que estén próximas a secar, todo eso ya son los parámetros que manejamos para poder lotificar también los corrales. Perfecto, pues si te parece, ahora vámonos, creo que allá enfrente donde están entrando ya las máquinas. Sí, donde están entrando a iniciar el turno de ordeño. Ricardo, pues aquí ya estamos viendo cómo entran aquí a las máquinas, pláticanos por favor. Sí, pues aquí ya van entrando cada una de las vacas que van a comenzar con su rutina de ordeño. ¿Cuántas serán las que entran? Tenemos un espacio para 16 vacas, entonces ya van a entrar las 16, cada una se va colocando en su posición. Pues aquí como les mencionaba, buscamos siempre el confort de la vaca, meterla sin gritos, sin regaños, sin asustarlas, que ellas solas vayan entrando al paso y ya pues al momento de que pueden entrar las 16, comenzamos también con la desinfección, que es un, aplicamos un presello a base de yodo. Lo que buscamos aquí es eliminar todas las bacterias que pueda traer la vaca en el pezón. Más que nada es la desinfección para tener un poquito más de higiene. Después continuamos con el despunte de los pezones, donde vamos a sacar de cada uno de los pezones de tres a cuatro chorros. Aquí también con la finalidad de buscar alguna anomalía en la leche, podemos detectar aquí si alguna vaca presenta inicios de mastitis o inclusive si trae un cuarto afectado con sangre o cualquier anomalía que la leche no esté 100% limpia, aquí es como lo podemos detectar. Pero es una detección visual. Una detección visual, sí, más que nada apoyados por los ordeñadores, es que vamos a hacer esa primera detección, sería ese primer filtro para lograr una leche 100% de calidad. Luego ya continuamos con el secado del pezón. Ahora sí limpiamos todo el exceso de tierra, lodo o excremento que pueda traer el pezón para poder colocar la unidad a cada una de las vacas que entraron para la ordeña. Al momento de que van entrando y con la estimulación que le vamos dando, desde el despunte, el presello y el secado, hace que la vaca se comience a estimular y produce un poquito más de oxitocina para la bajada de la leche, que ya nos ayuda a que las vacas den su total de litros de leche que trae. ¿Cómo funciona aquí el tablero? Ahí sí, ya el tablero, por ejemplo, nos marca el número de la vaca y ya una vez que colocamos la unidad, nos va a estar indicando la producción de leche que trae. La unidad se va a retirar en automático cuando ya no esté registrando pasada de leche por el pesador. Lo tenemos estimulado a que se retire cuando nos marque menos de 400 mililitros por minuto. Es cuando nos va a comenzar a mandar una alerta de que ya la máquina se va a retirar porque la vaca ya terminó su tiempo de ordeña y ya... Aquí lo que estoy viendo, por ejemplo, aparece primero un 2.2, que esa es la leche que va hasta el momento, el 10 es el número de la vaca, que también lo tiene físicamente. También lo tiene físicamente, ajá. Eso es lo único que nos va a estar registrando, la cantidad de leche que va teniendo. Sí, ahí ya nos va registrando la leche que va acumulando y al final nos marca el total de litros que dio durante este ordeño. ¿El promedio? 26 a 28 litros por ordeña, por vaca. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Agrícola Tazam. Oye Ricardo, el tiempo que tarda, desde que entró hasta que sale, ¿tienen un promedio? Sí, lo tenemos estipulado de 12 a 14 minutos más o menos, que es desde que empieza a entrar la primera vaca en la orilla, que se colocan las 16, que hacemos nuestra rutina de ordeño y comenzamos a colocar las máquinas. Todo eso, hasta cuando salen, son más o menos 13 minutos lo que dura cada tanda en salir. Oye, veo encendidos focos rojos en unas y en otras no. ¿Qué nos marca? Pues ahí nos marca la vaca que se está ordeñando, que todavía tiene bastante producción de leche, nos lo marca con un foco rojo. Y las que no, es de que ya comenzó a bajar su producción. Ahí al igual nos marca, perdón, un foquito verde en el monitor de la computadora. Y cuando ya está por terminar la vaca, esa es la alerta que nos da, comienza a palpitar y esa máquina ya se va a retirar. Si nosotros vemos que la vaca en efecto ya está, se ordeñó muy bien, pues la dejamos que se retire automática y ya nomás pasamos con el sellador. Que aquí lo que vamos a hacer con el sellador, más que nada proteger el pezón, sellarlo, para que no, al momento que ya van de nuevo a los corrales, no junten tierra, infecciones, y eso pueda entrar por el esfínter del pezón y ayudarnos a tener una infección posterior en cualquiera de los cuartos. Y hay dos formas de quitarle la ordeñadora, automático o manual. Sí, lo podemos hacer automático o manual. Aquí, pues la idea es dejarlo en automático hasta que la vaca termine por completo. Muchas veces un cuarto se ordeña más lento que otros y es a las que las ayudamos, les ponemos ahí de repente el manual para que no se vaya a retirar y se quede un cuarto con leche. Entonces, es a las que pudiéramos, ya cuando checamos que terminó, retirarla también manualmente. Bueno, Ricardo, y toda esa información que estamos viendo aquí físicamente llega, me imagino, a un centro, ¿no?, a una computadora. Sí, en efecto. Ya toda la información que vamos recabando aquí a lo largo de la ordeña se manda a la computadora principal que está en la oficina. Tenemos un software que nos ayuda, pues ahora sí que a detectar cualquier situación. Ya ahí para nosotros checar una vaca podemos ver cuánta producción de leche trajo el día anterior, inclusive una semana o cuál es su promedio de leche o en qué condiciones está, si está inseminada, está preñada o si apenas es una vaca recién parida. Toda esa información ya nos la va a arrojar a la computadora principal para hacer un poquito más fácil el manejo de todo el ganado. Bueno, y ahí guardan los chupones o cómo les llaman esto. Sí, ahí como ya vamos terminando, ya era nuestra última tanda de ordeño, aquí lo que vemos que ya se coloca la unidad en lo que va a ser su base para el lavado, para quitar el exceso de leche, de grasa que se pueda ir acumulando también para tenerlas listas para el ordeño de la tarde. Y obviamente, bueno, con toda la tecnología que tienen todos los sistemas, cada quien ya sabe lo que debe de hacer hasta cuando. Además, aquí es importante recalcar también, estamos en capacitación constante a todo el personal, buscando siempre pues el confort, el confort para la vaca, enseñarlos a que las vacas no se golpean, se tienen que tratar pues con cariño, son las reinas de aquí del establo. Estas personas que trabajan aquí, ¿son de la zona, de la región? La mayoría vive aquí también en el rancho, ya para que estén puntual y al pendiente de cualquier detalle que se presente también. Bueno, Ricardo, pues muy interesante, ahorita se va a ver un poquito cómo lavan y dónde llega también. Dónde llega, dónde se transporta la leche y dónde pasa al periodo de enfriamiento para posteriormente comercializarla también. Perfecto, pues vamos para allá, si te permite. Vamos para allá. Ricardo, esta área, ¿cómo se le conoce y qué sucede aquí? Aquí es el área de termos, es donde estamos enfriando la leche que ya fue recolectada en la sala, aquí pasa la leche por cada uno de nuestros filtros y aquí si se nos brincó allá o una máquina que se cayó en el listier, por cualquier cosa, aquí lo vamos a detectar para evitar que llegue a nuestro tanque. Aquí son nuestros filtros para purificar y ya pasa la leche y se guarda en cada uno de nuestros tanques. Tanto uno lo utilizamos para la ordeña de la mañana y en el otro en la ordeña de la tarde. Aquí como podemos ver, nos marca la temperatura, la que tenemos ahorita la leche. Inclusive ahí nos dice que la leche todavía se está enfriando, está bajando su temperatura y nos está agitando la leche para ayudar a mezclar la leche que va cayendo ahorita caliente y la que ya tenemos fría. Entonces, este tanque, más o menos de qué capacidad es y cuánto tiempo se queda la leche aquí? Aquí se queda aproximadamente 24 horas, que es lo de la leche de un día. Este tanque es de 10 mil litros y allá tenemos el otro que son otros 10 mil litros, más o menos para cubrir la necesidad de nuestro volumen diario. Perfecto. Pues Ricardo nos dice un recorrido excelente, extraordinario, viendo toda la forma de una ordeña hasta que llega acá y bueno, pues ya llega a las pipas, ya se va a los diferentes lugares para ser todavía ya envasada y poderla tener ahí en el refrigerador. En el refrigerador, así es. Ya poderla consumir directito del refrigerador. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos, también tenemos la oportunidad de estar con el veterinario para que nos hable un poquito que ellos vienen cada semana y que nos hablen un poquito también de otras cosas de aquí del rango. Claro que sí, entonces vamos para allá también. Oye, médico, aquí estamos viendo todo tiene higiene, tiene orden y aquí estamos viendo un reglamento. Platícanos de él, por favor. Sí, claro, mira, ahí el reglamento es el de los ordeñadores y básicamente aplica para muchos puntos, para todo lo demás personal y yo creo que con el que me quedo con el uno, las vacas del establo son las reinas consciéntelas. Sí, definitivamente, pues son las que hay que cuidar, tratar y las que nos están dando. Así es, hay que cuidarlas. Bueno, y esto obviamente todos los trabajadores lo leen y tratan de seguirlo al máximo. Sí, y tratamos de hacer que se cumpla nosotros también como responsables. aparte del ganado lechero, pues también tiene ganado de registro y para ello les presento a... Álvaro Vázquez Rodríguez, a la hora. Gracias, Álvaro. Pues oye, platícanos, también están incursionando en eso, en las razas de registro. Sí, dice que aparte del ganado de leche, manejamos aquí cuatro razas de registro, para pie de cría lo que es charol, del cebuino tenemos el brahman, angus, y ahí tenemos unos animalitos de los longhorn, ahí de... como exóticos, vamos a decirles. Como exóticos, esos los tienen. Oye, háblanos de esto que estamos viendo aquí. Fíjate, esta raza del brahman, a nosotros nos ha gustado mucho porque son unos animales muy rústicos, muy agradecidos, con poquito que coman o algo, se mantienen muy bien y aparte esto los cruzas con otras razas para meter ganado a engorda y dan unos rendimientos muy buenos en las cruzas, ya sea con charol, con angus, con brangus, con lo que lo crucen, dan unos animales muy buenos para engordar, para el mercado al abasto. Oye, estos, ¿cómo comenzaste? Tu pie de cría, ¿cómo comenzaste? Estas, trajimos una parte acá del lado de Guadalajara, trajimos, fueron como 15 animales de allá y otras aquí, cerca de Acatí, de un rancho de un señor, un buen amigo, trajimos otras 15 y hemos comprado unas por ahí en subastas, en subastas y aquí las tenemos y traemos nuestro torito por allá de Estados Unidos para cementar, para una buena genética. Entonces, la genética la estás haciendo a monta directa. Así es, a monta directa. Sí, por ahí tenemos otro lotecito de 10 vacas y esa sí es pura, pura inseminación, pura inseminación ahí, pero sí aquí es pura monta directa la mayoría. ¿Y cuál es el propósito? Tío, el proyecto es para vender, para pie de cría, para la gente que le interese el ganado Brahman y hay gente que nos compra algún toro para cruzarlo con otra raza o igual las hembras también nos las compran para echarles un toro para engordar, para gente que se dedica a engordar, a desarrollar para engordar. Así es. Bueno, si te parece Álvaro, vamos a otros potreros para ver más genética. Muy bien, vamos. Álvaro, ya estamos en otro potrero, ¿aquí qué vemos? Aquí tenemos un lotecito pequeño de angus de unas rojas y negras. Este ganado apenas estamos empezando con esta raza que es una raza muy buena también y está muy de moda ahorita y esta raza hablando para la carne es una chulada y su carne es otro nivel. ¿Cómo comenzaste con este? Este dato, fíjate que hay uno de mis hermanos por ahí se le ocurrió meter el angus y pues digo, estas se compraron en subastas, se seleccionaron en subastas pues y las compramos y esta es pura inseminación, compramos un semen, semen de buena calidad para una mejora genética y pues crecer el lato un poco más grande para tener más vientres aquí para nosotros. O sea, aquí tenemos, vemos pura vaca. Así es, pura vaca, pura vaca y hay uno que otro becerritos por allá. ¿Ya los becerritos también son vacas o algún becerro? Hay unas hembritas y un machito creo, son tres hembras y un macho por ahí. Bueno, ¿y ese macho qué, lo vas a consentir o lo vas a desechar? Pues la intención es tratar de dejarlo para también poderlo vender a algún otro ganadero que necesita algún animal angus y que le llene las expectativas a la persona y las líneas que le estamos metiendo y entonces se lo podemos vender. Entonces, ¿el propósito de esta crianza es más que nada genético? Sí, empezamos a meter y pues queremos mejorar la matigo porque ahorita esta raza está muy de moda, está funcionando mucho y muy buenos animales que están saliendo. también están en muy buen potrero, ¿el pasto lo sembraste o es natural? No, este es un pasto sembrado, es el Rodex Bell, sí, este pasto es muy bueno, tiene muy buena proteína y crece, tira su semillita y vuelve a seguir naciendo, creciendo, sí. Bueno, perfecto, pues vámonos a otro potrero porque tienes más todavía. Hay poquito más de otro, una sorpresita ahí. Vamos para allá. ¿Qué vemos aquí? Unos cornudotes. ¿Cómo ve aquí los cornudos, los cornilargos? Dijeron allá los tejanos, sí, pues es la raza la Longhorn, la Longhorn que es el ganado tejano que antiguamente estaba aquí y creo que pertenecía aquí a México, a México y por ahí se nos santojó un día ahí andábamos en una feria y ya uno de mis hermanos ahí nos llamaba la atención y nos trajimos un lotecito de tres vacas y un torito y ya trajimos otras dos becerritas más y ahorita tenemos un lote de cinco vacas y un torito. ¿Desde hace cuánto tienen esta crianza? Esta empezamos exactamente fue en el 2013 fueron los primeros animalitos que trajimos. Entonces ya han tenido reproducción y todo eso y cómo lo ha sentido la gente o cuál es el uso o beneficio que les da. Fíjate que nosotros si nos han criado mucho, año con año estos, si algo tienen estos animales es eso, año con año me están criando y me están criando y mucha gente hemos vendido todos los animalitos así como nosotros gente viene y nos compra como nosotros para tenerlos de adorno de bonitos ahí la verdad. Hoy vemos aquí a este, ¿este es tu semental? Este es el semental tiene apenas dos años a lo acabamos también de traer, teníamos otro y ya lo desechamos y acabamos de traer este es un torito de dos años tiene dos años pajajito de dos años es el semental. O sea, te viene a reforzar la sangre. Así es, así es, a reforzar la sangrita un poquito. Porque aquí en México y en esta zona de Tepa creo que no hay mucho de esto. No, que yo sepa aquí en la zona no hay mucho por ahí ya están gente ahí en Tepa o dos o tres gente por ahí que ya han comprado también pero aquí te puedo decir que a lo mejor fuimos nosotros los primeros en traerlo. Bueno, y esto pues obviamente aparte de la vista pues es la cornamenta lo que debe de lucir más. Exactamente, si estos animales digo, si ves su físico no son animales muy anchos que eso es el físico y aquí lo bonito de estos son los cuernos como puedes ver esa vaca roja ve que bonito Sí, están muy bonitos muy astillados pero parejitos. Así es, parejitos y fíjate y aquí las cornamentas en estos uno salen para arriba como aquella otra los tiene abiertos aquella otra un poquito abiertos hay cornamentas de diferentes y los colores hay mucha variedad en los colores de estos animales también. Bueno, pues felicidades Álvaro porque este bueno, aparte de allá de la leche y todo eso pues que estén incursionando también en esto que estos precisamente pues a lo mejor no serán cárnicos y todo pero bueno son muy buscados precisamente por los cuernos. Sí, exactamente digo, estos no son muy cárnicos pero la gente los busca por los cuernitos para tenerlos de bonitos en los ranchos. Y a lo mejor llevarlos a una exposición a lucirlos. Exactamente de hecho la intención por ahí que traemos es uno de esos subescritos que anda por ahí que tratar de amansarlo para traerlo en las ferias ahí paseando niños. Perfecto bueno pues felicidades mi crivalo. Muchas gracias aquí estamos a la orden. Así es como estamos llegando al final de una emisión más de este que es un programa Tierra Fértil. En este recorrido pudimos ver y conocer cómo trabaja un establo lechero con casi 500 vacas en ordeña diaria y que siguen creciendo para lograr su objetivo trazado que es el tener un ato de mil. Así que ya vendremos en un par de años para ver esos sueños hechos realidad. Amigos los esperamos la próxima semana y solo me resta recordarles que Tierra Fértil es una ventana al campo de México.